Bienvenidos a Observatorio. El día de hoy con Alexandra Haas y con Marta Cebollada hablaremos de un tema que involucra a muchas personas de nuestro país, las trabajadoras y los trabajadores domésticos y algo sobre todo fundamental, sus derechos. Acompáñenos. Pues ya estamos aquí en nuestro análisis en perspectiva. Como sabe, estamos hablando del tema de las y los trabajadores domésticos, no solo en México, sino en el mundo y están con nosotros Marta Cebollada y Alexandra Haas. A ver, quizá lo que vale la pena es empezar un poquitín con datos. No sé, Marta, ¿cuántas personas, digamos, trabajan, hacen trabajo doméstico en el mundo? ¿Cuántas personas lo hacen en México? ¿Cuáles son más o menos las cifras que tenemos? Pues, bueno, gracias por invitarme. Más o menos el 4.5% de la población que activa en México son trabajadores domésticos. 4.5%. De ellos, más del 90% son mujeres. Es un trabajo que tiene un alto porcentaje de mujeres que lo realizan, aunque también hay hombres, por ejemplo, y son muy diferentes las labores que realizan unos y otros. Las mujeres normalmente realizan labores de aseo, de limpieza, los hombres mucho más de jardinería, de choferes, etc. Esta segregación por sexo y este porcentaje mayor de mujeres también se repite en el mundo. Es una constante en el mundo. Siempre, es decir, siempre son más las mujeres que... Sí. En Latinoamérica es más, el porcentaje está por encima del 90%, por debajo del 90% si hablamos de nivel global o mundial, pero sí, siempre es muchísimo ventaja de mujeres. ¿Alguna explicación estructural de esto, Alexandra? Es decir, algo que nos ayude a entender, seguramente hay muchos factores, pero para que el auditorio un poco nos ayude, nos acompañe a comprender, ¿cuáles son las causas que nos pueden ayudar a explicar por qué son en su enorme mayoría mujeres? Pues mira, tiene que ver con los roles asignados históricamente a los distintos sexos, ¿no? El trabajo del hogar, como lo dijo Marta, se dirige, digamos, en tareas muy vinculadas con la limpieza de casa, el cuidado de los hijos, el cuidado de las personas adultas mayores o con discapacidad, y entonces esas tareas que son, digamos, históricamente asignadas a mujeres las realizan en los países donde hay mayor, digamos, presencia de trabajo del hogar, remunerado, y lo realizan mayoritariamente mujeres. 83% a nivel global son mujeres, y como decía Marta, en América Latina más del 90, incluso a veces se dice que más del 95% son mujeres. O sea, y digamos, en América Latina, por alguna razón, un énfasis, digamos, en estos números. Sí, y además, en América Latina hay una condición más, sobre todo, es porque como trabajadores domésticos podemos diferenciar lo que conocemos en México como de planta y entrada por salida. En América Latina el porcentaje de planta es mucho mayor que en el resto del mundo, ¿no? Sobre todo en Brasil y en México. Entonces, para empezar, el porcentaje es más alto de planta, pero también en Latinoamérica y en el mundo está cambiando, o sea, ya hay cada vez menos de planta a cada vez más de entrada por salida, pero aún todavía y sobre todo, hablando del punto de vista de legislación, en América Latina el porcentaje de personas que trabajan de planta es altísimo, y ahí son muchas mujeres. A ver, este tema que dice Marta, que hace referencia a la legislación, digamos, que es, digamos, un referente importante, ¿cómo andamos de legislación? Porque yo sé que es un tema, vamos a hablar seguramente de los tratados que no se han firmado, de las reglas que no se han hecho, pero a ver, al día de hoy, ¿cuál sería el marco normativo que regula el trabajo doméstico en México? Mira, desafortunadamente es quizá la tarea en materia de legislación, digamos, discriminatoria más pendiente que tiene México. Desafortunadamente tenemos incluso el marco regulatorio, ya más allá, digamos, de las situaciones de hecho y el trato en lo concreto. Sigue siendo la Ley Federal del Trabajo haciendo una distinción discriminatoria, una diferencia de trato totalmente injustificada. Te doy un ejemplo. La jornada laboral trabajadora, y todo el mundo lo sabe, es de ocho horas. La de las trabajadoras del hogar no es de ocho horas, es de más horas. Por alguna razón la legislación laboral mexicana sigue haciendo una distinción, incluso en eso que es tan sencillo como una jornada laboral. Al mismo tiempo, la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social no contempla el trabajo del hogar como una de las profesiones que tendrían que estar bajo el régimen obligatorio. Todavía se considera que, digamos, se puede inscribir a una trabajadora en el régimen voluntario, pero eso, digamos, también es una distinción de cualquier otro trabajo que se realice. Entonces, a nivel muy concreto de la legislación laboral mexicana, hay varias tareas pendientes. Y además hay una cosa que, aunque además de que la inscripción es voluntaria por la ley del Seguro Social, aquellas que estén registradas bajo ese régimen voluntario no tienen derecho a todas las prestaciones del Seguro Social, no tienen acceso a los derechos de guardería. O sea, aún registradas no tienen ni prestaciones de guardería cuando es contradictorio porque el 90% son mujeres y muchas en edad reproductiva. Y además no tienen la prestación del ahorro para la vivienda, del Infonavit. Entonces, doblemente discriminatorio. A ver, ayúdenme a ver eso. ¿Cuáles son? Porque ya por acá, Marta, nos vas colocando algunos derechos que no tienen, incluso en aquellos pocos casos, me imagino, en los cuales hay registro al Seguro Social. Ayúdenme a hacer el mapa de los derechos que no se le reconocen. Es decir, porque quizá en el día a día, en nuestra convivencia cotidiana con las y los trabajadores domésticos, sobre todo las por lo que me dicen, pues invisibilizamos cuál es la situación real de los derechos que no se les reconocen, de los derechos que no se les garantizan. Y vale la pena que digamos cuáles son. Mira, yo creo que el primer problema, y este no es un problema legal, pero de facto, y en ese sentido ayudaría a una legislación robusta que lo explicite, es el problema de no contar con un contrato por escrito. Ese es el primer problema, y es un problema además mundial, pero en México muy persistente también por esta idea de que es una relación, digamos, informal, ¿no? En donde nos ponemos de acuerdo, en donde no hay necesariamente un contexto de derechos, sino más bien un contexto como de esta persona vive con mi familia. Es como de aparente confianza, de familiaridad. Y esa familiaridad da pie a que no se formalice el contrato, a que no se pague aguinaldo, a que muchas veces se suponga que dar en especie el pago es válido, te doy un regalo pero no te doy un regalo, ese tipo de prácticas, ¿no? Decían las integrantes del sindicato de trabajadoras del hogar el domingo en su marcha, nuestro deber es hacer el aseo, tu deber es reconocer nuestros derechos, ¿no? Yo creo que es muy claro. Pues sí, interesantísimo, porque al final lo que nos demuestra esto es que en realidad en el día a día hay una situación de irregularidad frente a cualquier otro tipo de trabajo, Marta. Y ahí, a ver, mi pregunta sería, una persona que realiza un trabajo doméstico y que pretende, digamos, que sus derechos se reivindiquen, ¿qué puede hacer hoy en México? Pues puede, desde luego, pedir la inscripción voluntaria, ¿no? Que le inscriban al seguro social para el régimen que hay, ¿no? La inscripción voluntaria. Pero lo más importante yo creo que sí sería, sobre todo, fijar por escrito en ese contrato, ¿no? Con su empleador, las condiciones de trabajo. ¿Un contrato privado, un contrato que hay que registrar? O sea... Pues es que no hay un registro de relaciones laborales, que ese es uno de los problemas que tienen. No hay una, digamos, un sistema de registro de las relaciones laborales para el trabajo doméstico, lo cual tiene muchísimas consecuencias, como el que impide la inspección laboral, porque ¿dónde vas a inspeccionar si no tienes registro, etcétera, no? Entonces, ese no existe, no existe. Entonces, lo único que puede hacer es un contrato de trabajo y luego la inscripción voluntaria en el sistema, en el seguro social. Lo cual, pues tiene sus dificultades, ¿no? Porque, digamos que muchas veces en el seguro social no saben muy bien cómo hacerlo. Entonces, a muchos, por ejemplo, vamos al sistema de darnos de alta como persona física, ¿no? Con actividad empresarial, que eso significa que le puedes dar todos los derechos que tendrían, ¿no? No solo como un patrón que da de alta a su trabajador doméstico. Lo primero es que el empleador se dé de alta como patrón y después que registre a su trabajador doméstico. Que propiamente es un patrón, ¿no? Exactamente, sí. Exactamente. Pero el problema también son, primero, las condiciones administrativas. Lo difícil que es llegar a hacer todo este trámite y muchas veces, por experiencia propia dentro del seguro social, no saben ni cómo hacerlo. ¿De acuerdo? Y la otra es, tendría que simplificar el trámite administrativo, hacerlo mucho más fácil y lo que sería ideal sería también dar incentivos fiscales. Es decir, que un empleador que da de alta a su trabajador pueda destrabar, exacto, porque si no, pues va a ser un costo muy alto que van, ¿no? Pues de dar de alta por los impuestos que vas a tener que pagar. Ahora, esta situación que me describen es la que tiene lugar en México. Ayúdenme a ver en otros países las cosas están mejor, están peor, porque me parece que aquí la perspectiva comparada y después la dimensión internacional se vuelven particularmente relevantes. Alexandra, ¿cómo estamos en relación con otros países que, obviamente, pues también tienen que enfrentar exactamente el mismo fenómeno? Mira, creo que en términos de la ratificación del 189, estamos tarde. ¿Qué es el 189? Perdón, del convenio 189 de la OIT, que justamente refleja ahí el compromiso de los países por los derechos de las y los trabajadores del hogar. Creo que estamos tarde. Uruguay, Brasil, Argentina, Ecuador, muchos otros países de América Latina lo han ratificado. Es un convenio internacional de la Organización Internacional del Trabajo. ¿Cuáles son sus contenidos? O sea, ¿a qué se obliga un Estado que ratifica ese convenio? Mira, el convenio 189 lo que dice básicamente, primero reconoce en el preámbulo la situación de alta vulnerabilidad en la que están las y los trabajadores, parcialmente por justamente lo que describía Marta, que viven muchas veces dentro de las casas de las personas que las emplean y, en fin, que además se cruza el género, la pertenencia étnica, la pobreza, muchas veces la migración como elementos que constituyen, digamos, la identidad de las trabajadoras. Y que te va aumentando su vulnerabilidad. Te aumenta exactamente las causas de discriminación, digamos. Esa es la primera parte. Y después ya en la parte más sustantiva de derechos, establece la obligación de tener un contrato por escrito, todas las prestaciones de seguridad social. Una cosa importante del convenio y también una recomendación 201 que emitió la OIT después del convenio, reflejan el tema del trabajo del hogar infantil, que es muy importante también destacar. Ahí lo que dice el convenio es que no se puede hacer una distinción entre la edad mínima para trabajar en todo lo demás y la edad mínima para trabajar en el hogar. Esto sería, digamos, que tendrían todos los países que establecer que las trabajadoras del hogar, la edad mínima para trabajar tendría que ser la edad mínima para cualquier otro trabajo y que entre esa edad y los 18 años tendrían que tener, por ejemplo, acceso a la escuela. No privárseles del derecho a la educación porque están desempeñando esos trabajos. O sea, supone una serie de obligaciones que de reconocerse mejorarían las condiciones de vida de las personas que se dedican al trabajo doméstico y que además serviría un poco para desmontar muchas de las discriminaciones. Pero hay un punto que es importante preguntarnos, Marta, ¿por qué la resistencia a firmar el tratado? Es decir, ¿por qué un país como México no se suma a los otros países que han decidido que, bueno, pues hay que reconocer la dignidad en el trabajo doméstico? ¿Tu explicación? Yo creo que es una falta de voluntad política, ¿no? Sí se reconoce el problema público, el secretario de Gobernación lo reconoció y dijo que iban a intentar la firma del convenio, pero no se ha hecho nada. Entonces yo creo que sí, y con todas las reivindicaciones del sindicato que acaba de ser reconocido, ¿no? Entonces esa parte yo creo que sí se reconoce, pero no se hace nada. Hay un oficio de la Secretaría de Gobernación de octubre del 2015 en el que dice que las condiciones de trabajo de los trabajadores domésticos son diferentes, por lo tanto no pueden ejercer los mismos derechos en temas... ¿Son diferentes a otro tipo de trabajo? Por ejemplo, en temas de reconocimiento sindical, de negociación colectiva o de inspección laboral, sus condiciones son diferentes a las del resto de los trabajadores. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Porque si vemos casos como Uruguay, hay reconocimiento no solo de sindicatos, sino de asociación de empleadores. Hay reconocimiento de la negociación colectiva, es decir, se sientan gobierno, empleadores y trabajadores del trabajo doméstico y negocian el salario mínimo, negocian prestaciones, negocian, por ejemplo, ayudas por antigüedad, etcétera, incentivos, y se reconoce. Y también se reconoce la inspección laboral en el caso del trabajo doméstico, cosa que en México dicen que por las condiciones del trabajo que puede vulnerar el artículo 16 de la Constitución, el derecho a la privacidad, pues no sería posible. Vemos otros casos que sí es. Entonces ahí se desmonta la... Es un buen punto. ¿Habrá también consideraciones de carácter económico o argumentos de carácter económico, Alexandra, por el cual dicen que no hay que firmar el tratado de la OIT? O sea, ¿cuáles son las objeciones, además de las que Marta ya nos decía, que con mayor frecuencia escuchas tú alrededor de la resistencia? Mira, yo creo que la mayor, digamos, dificultad, pero es como dice Marta al final un tema que se tiene que poder trabajar, no debe ser para nada un impedimento, es justamente el tema de la seguridad social. Sabemos que el Instituto Mexicano del Seguro Social vive bajo mucho estrés financiero, sabemos que tiene problemas estructurales que no son solamente propios del trabajo del hogar, sino en general hay, por ejemplo, muchas dificultades de cubrir las necesidades de guarderías, en fin, hay muchos servicios que todavía... Que ya hoy con los números de personas que están inscritas hay problemas. Y entonces, la inscripción de 2.4 millones de personas, hipotéticamente, pues generaría un estrés fuerte y entonces, bueno, hay que prever de dónde pueden salir los recursos. Yo creo que es, como dice Marta, totalmente un tema de que se sienten a la mesa y que se discute el asunto. Primero, porque los recursos pueden provenir de muchas otras fuentes que no son necesariamente las fuentes tradicionales que financian... Por ejemplo, programas de la Secretaría de Desarrollo Social que pudieran combinarse y se ha hecho con el Seguro Popular, en fin, ese tipo de esquemas financieros. Por otro lado, realmente, pues sí es un poco, digamos, no está pegado a la realidad pensar que al día siguiente que se firme el tratado va a haber 2.4 millones de personas. Hay que pensar que son derechos económicos, sociales y culturales que son por naturaleza progresivos y que se puede establecer. Incluso el propio tratado de la OIT contempla un plazo de un año entre que se suscribe el tratado y que empiezan, digamos, a correr las obligaciones, precisamente para que el Estado pueda desarrollar un plan de trabajo para empezar a crear condiciones. Toda la infraestructura a la que hace referencia a Marta, porque también hay que crear cómo va a ser el programa de visitas en los domicilios, cuándo se van a sentar a negociar, etc. Y todo eso, digamos, la propia OIT reconoce que se requiere de un año, a partir del cual empiezan a correr las obligaciones con un plan de trabajo establecido por el Estado que suscribe. ¿Y supervisado por la misma organización internacional o no? El Estado de modo propio lo va organizando. No, sí, la OIT va acompañando los procesos, desde luego, y se establece, por ejemplo, un plazo de 10 años durante el cual están obligados los tratados. Después de 10 años puede, digamos, renunciar al tratado el Estado, pero tendrían que pasar un lapso de 10 años. Marta, nos hablabas de un sindicato que también ya mencionó Alexandra. A ver, cuéntanos un poco de qué es esto. Pues es un sindicato de trabajadores del hogar, reconocido ahora por la Junta de Conciliación y Arbitraje aquí en el Distrito Federal en febrero. Y la verdad, son muy activas, ¿no? Su presidenta, por ejemplo, Marcelina, es muy activa también en... Marcelina Bautista. Sí, Marcelina Bautista a nivel internacional, ¿no? En sindicatos ya de carácter latinoamericano e internacional. Y es muy importante el reconocimiento, ¿no? La toma de nota del sindicato porque significa que ya, bueno, se reconoce a una de las contrapartes. Entonces, con ella ya se puede, podría empezar a establecer un mecanismo de negociación colectiva. La parte que se supone más complicada, y por experiencias internacionales es la más complicada, es cómo reconocer a la otra contraparte, cómo haces una asociación... Claro, porque aquí tienes el patrón, que son muchos patrones. Y hay muchas formas. O sea, hay, por ejemplo, en Uruguay hay una liga de amas de caja y de consumidores, ¿no? Por ejemplo, por esa parte de consumidores. Podemos pensar, por ejemplo, un capítulo especial, un sector especial de Coparmex, por ejemplo, ¿no? De los empleadores. Entonces, claro, no es lo mismo un empresario que un empleador, pero, bueno, tienen todo, pues digamos, la infraestructura para el conocimiento de negociación colectiva, ¿no? Entonces, sí existe un sindicato que tiene que tomar más fuerza, etcétera, ¿no? Y además, también tienen una labor muy importante, que en la que están trabajando mucho de asiliación, porque esa es la otra parte. O sea, cómo las trabajadoras, o sea, no son ni conscientes de los derechos que tienen, ni ni se les ocurre que se puedan asiliar, que tengan un sindicato y que puedan exigir sus derechos. Esa parte me parece importantísima y les propongo que después de un corte regresemos a pensar desde esa otra perspectiva, porque hemos hecho un poco un diagnóstico de los números, hemos hecho un diagnóstico de las causas, de los rezagos en materia legislativa, un poco de los efectos, pero me gustaría que pensáramos la situación estructural. Es decir, quizá detrás de las respuestas que podemos hacer en términos económicos, en términos de seguridad social, hay quizá también algunas razones más de fondo que explican por qué en México no hay una disposición a reconocer como derecho los derechos de los trabajadores y trabajadoras domésticas y, por el otro lado, también a tomar a cabo las decisiones de política pública que permitan revertir la situación. Pero, bueno, esto es Observatorio. Vamos a un corte y ya regresamos. Estamos hablando de las trabajadoras y los trabajadores domésticos, no solo en México, sino en el mundo. Ya volvemos. Pues ya estamos de regreso aquí en el foro y vamos a seguir hablando del mismo tema. Les decía antes del corte que, además de toda la información que nos han ayudado a tener, digamos, para hacer un diagnóstico de cuál es la situación de las trabajadoras domésticas en México, me pregunto y te pregunto a ti, Alexandra, porque además tú, pues como presidenta del CONATRED, son los temas a los que te dedicas, si no habrán explicaciones de carácter estructural para este fenómeno que, como bien nos advertías tú en el bloque anterior, se traduce en una multiplicidad de discriminaciones. Mira, yo creo que se cruzan dos temas. En primer lugar es, sin duda, una herencia colonial, ¿no? Creo que es el resquicio de la colonia, de la servidumbre, de la idea de que a alguien que trabaja en casa se le hace casi un favor de acoger a esa persona, que esa persona, además, como decía al principio, quizá pertenece a sectores de la sociedad históricamente discriminados, como los pueblos indígenas o las personas simplemente, las personas pobres. En la encuesta nacional sobre discriminación en México del 2010, la causa que la gente identifica como mayor causa de discriminación en México es la condición socioeconómica. Entonces, en sí misma, esa condición socioeconómica pone en una situación de asimetría a quienes pueden dar empleo respecto de quienes toman ese empleo. Y creo que esa raíz es profunda, es interseccional, decíamos, en referencia con que se cruzan que son mujeres, que son pobres, que son indígenas, y que frecuentemente también vienen quizá de otros lugares de la República a trabajar a las ciudades. Hay una migración. Hay una migración, están solas, sus ambientes familiares frecuentemente están fuera de los, digamos, centros urbanos donde trabajan. Toda esa combinación de factores, sin lugar a dudas, lleva a una situación de vulnerabilidad mayor. La otra cosa que sucede es que justamente porque es un trabajo que se desarrolla o desempeña en casas particulares, no hay una, digamos, concentración o lugar de encuentro de las trabajadoras del hogar. Y eso explica por qué en México hasta el 2016 hubo una constitución de un sindicato. Uno pensaría que el tema de la constitución de los sindicatos es como del siglo XX y de inicios del siglo XX. Y realmente toma muchos, muchos años que se puedan juntar las trabajadoras con un trabajo muy fuerte de Marcelina Bautista, ya que la mencionaron antes, como alguien que realmente ha sido una pionera en este tema en México, en poder juntar a las trabajadoras y poder crear este sindicato para llevar para adelante los temas. A ver, importante, Marta, tú decías, y además siguiendo esta narrativa que nos dice Alexandra, que uno de los problemas, esta última parte, tiene que ver con la filiación y supongo que tiene que ver con el convencimiento y con la apropiación del discurso de los derechos. ¿Qué hay por ahí? Es decir, ¿por qué las personas que se dedican al trabajo doméstico no se autoperciben como titulares de derechos? Yo creo que hay dos cosas. Por un lado es el contexto del mercado laboral mexicano, en el que el 60% de los trabajadores trabajan en la informalidad, es decir, no tienen contrato, no tienen prestaciones, entonces es un poco una cultura de la informalidad que está muy generalizada y que desde luego no se ha atacado con medidas muy efectivas. Entonces, en ese contexto tampoco es tan raro que el 2.5% de los trabajadores domésticos tenga la formalidad. Desde ese punto de vista, uno que trabaja en la informalidad no pide. Pero por otra también es la falta de costumbre, por toda esta tradición y toda esta cultura que ha hablado Alexandra, es muy importante. ¿Cómo voy a pedir? Igual me corren, igual no tengo problemas. Entonces, es como empoderarlas. ¿Cómo? Dándoles información. Porque, como dice Marcelina, es que no piden más que lo que se deben por ser trabajadores. O sea, si el INSS es para todos, ¿por qué ellos son unos trabajadores de segunda clasificación, de segunda división? No. O sea, tienen que darles lo que por ley les corresponde porque son trabajadores de la misma categoría. Entonces, es ese discurso el que les falta apropiarse a los propios trabajadores, ¿no? Por desconocimiento. Ahí sería muy importante, como se hace en otros países, por ejemplo en Uruguay, las campañas de información. Campañas de información para los trabajadores. Pues las hace en el propio sindicato y a veces también en el propio gobierno, que las hace, y quizás muchas veces más dirigido hacia los empleadores, para que las den de alta. Y, por otro lado, también para los propios trabajadores, ¿no? Le exige sus derechos, ¿no? Entonces, pero claro, si es un sindicato reciente y poco reconocido, o sea, de momento con una poca afiliación, tiene pocos recursos, ¿no? Entonces tendría que ser un esfuerzo, desde luego, conjunto con, por ejemplo, el gobierno. En otros casos, por ejemplo, también en Uruguay les ayuda a la universidad. Por ejemplo, asesorías laborales desde las facultades de Derecho. Ah, pues está interesante hablando aquí de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pero hay aquí un punto interesante. Hemos hablado del Estado, ¿no? Porque hemos dicho el Estado no ha ratificado el tratado. Hemos especulado algunas razones de por qué podría ser así. Hemos hablado de las trabajadoras y los trabajadores y un poco de las razones que explican su situación de vulnerabilidad y su autopercepción como no titulares de derechos. Pero hemos dicho poco de los empleadores, Alexandra. ¿Sabemos, no sé, si hay datos, encuestas, en fin, cuál es un poco la percepción, la disposición, la opinión de los empleadores que somos todos nosotros, digamos, en nuestras casas alrededor de este tema, de que los trabajadores adquieran derechos? Mira, yo creo que hay una especie de... como que se asumen ciertas cosas, ¿no? Bueno, sí me parece que en términos de derechos no hay mucho que preguntarles a los empleadores, ¿no? Eso ha sido un poco la posición de Conapred. Sin lugar a dudas, vincular a los empleadores es importante. Hay una organización que se llama Hogar Justo Hogar, creada por empleadores conscientes de que esta situación no puede permanecer así. Marta ha descrito la experiencia de llegar al Seguro Social a tratar de inscribir a una trabajadora en un régimen voluntario y de tener que hacer circo, maroma y teatro para poder lograrlo. En fin, la gente que lo ha hecho con una concepción, digamos, de lo que se debe, le ha sido muy difícil. Yo creo que hay gente... Ahí reaparece el Estado como problema, digamos. Reaparece, digamos, la falta de infraestructura y la falta de... exacto, mecanismos como para facilitar, decía Marta hace un momento, dar incentivos fiscales. Eso sería maravilloso. Pero simplemente con que una ventanilla fuera amigable y entendedora del tema, eso facilitaría mucho las cosas. Te quiero dar un par de ejemplos de campañas incipientes. Una muy buena que tienen de manera permanente en casa en su página web es que tienen un contrato. Porque muchas veces las empleadoras y los empleadores no saben ni siquiera qué tiene que contener el contrato. ¿Cómo lo pongo de acuerdo? O sea, esta organización Hogar Justo Hogar tiene un contrato en... CASE, que es la organización de trabajadoras que tiene Marcelina, tiene en su página web un contrato, la gente entra ahí y puede bajar el contrato y firmarlo con, digamos, poniéndose de acuerdo en los horarios y demás. Entonces yo creo que eso es un muy buen inicio y una herramienta útil. Tienen una app también que desarrollaron con Hogar Justo Hogar, que la gente puede bajar. Ahora que hay mucho apoyo de parte de la OIT, de la Fundación Ford, de otras organizaciones internacionales en México, ONU, mujeres que se están metiendo, están justamente tratando de generar, digamos, masa crítica para, por un lado, empujar la ratificación del 189, pero por otro lado también hacer visible que los derechos hoy existen. Hoy las trabajadoras ya tienen derecho a tener un contrato por escrito, ya tienen derecho al aguinaldo, ya tienen derecho a vacaciones, y no tenemos que esperar a la ratificación del 189 para lograrlo. Ok, tú dirías, esos ya son derechos de las trabajadoras y los trabajadores. Y, Marta, tú nos contabas que tú has hecho lo que hay que hacer, que es regularizar la situación de quienes trabajan en tu casa. Pero te hago una pregunta, que no sé si tenga la respuesta, pero es, si ya son derechos y si una persona no hace lo que tú ya hiciste, ¿tiene responsabilidades? Es decir, hoy un trabajador, una trabajadora doméstica, ¿podría eventualmente exigir sus derechos por la vía judicial o no? Sí, sí, sí puede, y hay casos, hay casos en la Junta de Concilación de Arbitraje en el que esto, pues, tú denuncias, ¿no? Y hay casos de, conocemos que personas que han tenido que pagar indemnización, por ejemplo, también con accidentes en el trabajo, ¿no? Un accidente en el trabajo, por ejemplo, si no estás dado de alta la seguridad social, pues depende de la buena voluntad de tu empleador. Después de denunciar, de demostrar, ¿no?, pues que tu accidente fue en el hogar y entonces ahí, bueno, pues denunciarlos, ¿no? Pues entonces sí hay mecanismos. Claro, esa es la parte coercitiva, ¿de acuerdo? Creo que tiene que existir. Sí, que no es la que queremos. No es la que queremos, pero bueno, pues también ayuda, ayuda para toda esta concientización, ¿no? A empleadores que su empleada doméstica ha tenido un accidente y durante tres meses no ha trabajado y ellos han tenido que cubrir todos los gastos médicos y además indemnizaciones, etc. Por no estar de alta en el seguro social, se la piensan a la siguiente. No, es que me parece que es un mensaje importante, porque nos están viendo muchas personas, digamos que se pueden encontrar en cualquiera de las dos situaciones, en la de empleadores que no han regularizado la situación y la de trabajadoras y trabajadores domésticos que quizá por primera vez están escuchando que tienen una serie de derechos que hay que, digamos, ejercer. Es decir, los derechos se trata de apropiarse de ellos porque de otra manera, pues, simple y sencillamente se desvanecen. Yo te preguntaría una cosa, Alexandra, que creo que es importante, porque cuando leía alrededor de este tema, me daba cuenta que además de las vulnerabilidades que explican la condición de las trabajadoras domésticas, también hay otras vulnerabilidades a las que se exponen en el trabajo doméstico. A ver, ahí me gustaría escuchar un poco cuáles son, digamos, los actores de riesgo para quien se involucra en una relación laboral en estas dinámicas. Mira, el primer factor de riesgo, sin lugar a dudas, es el factor de estar en la informalidad y, por lo tanto, en la invisibilidad y la no remuneración justa por el trabajo desempeñado. Después, la convivencia en el seno familiar puede dar lugar a abuso físico, sexual, a casos de trata, a casos, por ejemplo, cuando son migrantes de sustracción de sus documentos de identidad o de su pasaporte, de sus documentos de viaje. Sé que hay trabajo de Human Rights Watch en Guatemala y de otras organizaciones en El Salvador. Creo que la OIT tiene un informe sobre los casos, digamos, de trabajadoras del hogar que son víctimas de abuso en el seno familiar. Y realmente es porque, dada la invisibilidad, el hecho de que no hay inspecciones de parte de nadie, la familia, como te decía, tiene una relación asimétrica de poder con respecto a la trabajadora. O sea, digamos, la trabajadora realmente en muchas ocasiones está sometida a la voluntad de las personas que la acogen o, bueno, que le dan trabajo, pues. Y entonces, esto pues la pone en una situación de vulnerabilidad alta. Si sumamos a eso, que pueden ser víctimas de un accidente en el trabajo sin protección social, pueden ser víctimas o pueden, por ejemplo, padecer enfermedad por contagio, por cuidar a una persona enferma, pero ellas no tienen seguridad social. Hay una serie de riesgos a los que se enfrentan a tomar esto. Voy a hacer una pregunta que todo el tiempo le estuve dando vueltas, porque creo que hay que decirla, aunque no me siento cómoda haciéndola, pero te lo voy a hacer, Marta. Todo este argumento de quienes dicen, pero a ver, nosotros al final recibimos en casa, le damos alimentación a la persona, le damos techo a la persona, tiene derecho a una serie de servicios, digamos, domésticos y demás, y eso debería de ser considerado, o más bien debería de servir para exentarme de mis obligaciones como patrón. ¿Cuál es la respuesta a ese discurso? Que vuelvo a decirlo, no me siento cómodo sosteniendo. Mira, la Ley Federal del Trabajo, en el capítulo 13, dice que ayer trabajadores de planta pueden tener el 50% del salario en especie. Sin embargo, la OIT dice que es un porcentaje altísimo. Tiene que ser como máximo del 33%. Entonces, si es de planta, si hay una parte, que la puede dar una especie en hogar. Estas son prestaciones tuyas de trabajo. Exacto, prestaciones, pero en un porcentaje inferior al que tiene registrada la ley en estos momentos, porque además estamos hablando de un colectivo que tiene, la verdad, unas remuneraciones muy inferiores. O sea, el... De hecho, no sabemos cuánto ganan los ingresos. Sí, por ejemplo, el 32% no gana ni un salario mínimo, ¿de acuerdo? Y el 70% no gana ni dos salarios mínimos. Y eso comparado con el porcentaje de los trabajadores en general es muy alto. Entonces, son personas que cobran menos. Entonces, imagínate que una persona no cobra ni el salario mínimo, ¿de acuerdo? Y tiene, o a lo mejor tiene hogar, tiene una casa, un alimento, pero el salario mínimo son 70 y tantos, 80 pesos, ¿no?, al día. O sea, la verdad, no llega ni para vivir. Y desde luego eso hace que muchos de estos trabajadores domésticos puedan caer en una condición de pobreza. Y no en el presente, también en el futuro, porque no tienen ahorro para el retiro. No, no. Y es una vulnerabilidad total, porque además perder el trabajo supone simplemente salir a la calle. Es decir, no tienes una estructura que te cobije, no tienes un patrimonio propio. Me imagino que a veces era más difícil construir una familia estable, independiente del trabajo. Es decir, hay como muchas vulnerabilidades asociadas. Me han dicho que la parte coercitiva no debe ser, digamos, no sería el terreno desde el que se pueda construir mucho. Entonces, creo que lo que hay que hacer es explicar qué ganamos, Alexandra, si adoptáramos este tipo de medidas, este tipo del convenio de la OIT, el 189. O sea, ¿qué ganaría México como país, qué ganaríamos como sociedad, si damos un paso adelante en esta materia? Yo creo que lo que primero ganamos es dignidad. Me parece que tener un tratamiento diferenciado en relación con el sector más vulnerable de toda la población habla realmente de un problema muy serio y muy estructural. Yo creo que lo primero que ganamos es simplemente vivir en el marco del derecho internacional, de los derechos humanos y de los derechos mínimos laborales, a los cuales nos hemos comprometido por muchos otros tratados que no son el 189, pero, digamos, simplemente el artículo primero constitucional que prohíbe la discriminación ya nos indica que este régimen de excepción es un régimen que no es legal. Yo creo que esa es, digamos, nuestra primera obligación. También pienso que hay un esfuerzo, digamos, o al menos la expresión de un esfuerzo por todos los sectores de la sociedad, los sectores productivos, el gobierno, etc., por salir de la informalidad. Y esto es una vía muy rápida de sacar de la informalidad a 2.4 millones de personas. Porque además en el tema de las prestaciones del seguro social y demás, se considera el gasto gubernamental, pero no se considera el ingreso que también tendrían que pagar las personas. También se podría profesionalizar el trabajo y eso es una parte importante. O sea, las trabajadoras del hogar realizan un trabajo realmente fundamental al funcionamiento de la sociedad. Son quienes con frecuencia educan a los chicos y se ocupan de las personas adultas mayores. Todo esto es una contribución a la economía que está totalmente invisibilizada, no nada más en el trabajo remunerado, sino en el no remunerado, que es trabajo del hogar no remunerado también. Se calcula que el 20% del PIB lo aporta el trabajo del hogar remunerado y no remunerado. Todo el trabajo que hacemos las mujeres y que hacen las mujeres trabajadoras del hogar en general, digamos, mucho del trabajo se hace por mujeres que no tiene, digamos, una cuantificación económica y que al final lo que hace es invisibilizar ciertas políticas que también el Estado y la sociedad tendríamos que desarrollar para atender cuestiones como, por ejemplo, el envejecimiento de la población y con el envejecimiento de la población discapacidades que se desarrollan con el avance de la edad. Un montón, digamos, de temas que tienen que ver con la dinámica demográfica que requerirían de una evaluación y un replanteamiento de cuál es la aportación del trabajo del hogar a la economía. Me parece interesantísimo, Marta. Esta ha sido, digamos, como una argumentación a la Alexandra de lo que ganaríamos como país. Una pregunta es casi personal, pero ¿por qué alguien que es empleador debería de dar el paso por cuenta propia? Pues lo primero tendría que ser por ley. O sea, no tendría que ser obligatoria. Lo primero tendría que ser por ley, ¿no? O sea, estás cumpliendo la ley. En este caso, pues como es voluntaria, si no lo haces no la incumples, ¿de acuerdo? Pero tendría que ser obligatoria. Y entonces ya, por el primer lado, por la ley. Segundo, y en mi experiencia te digo por fidelidad. O sea, si una persona... A ver, yo cuando voy a un trabajo yo quiero que me den mi seguro, ¿no? Yo quiero que me den mi ahorro para la FORE y también para el Infonavir. Y si no me lo dan, me la pienso, ¿de acuerdo? Y si me la dan y me tratan bien, me quedo. Y si además me pagan bien, me quedo y muy contenta. Y trabajo muy bien. Entonces, es una parte también de estabilidad. Entonces, por una vez por ley, tendría que ser por ley, porque así tiene que ser. Y si no, pues atente a las consecuencias que ojalá las hubiese. Pero por otro lado, también es por una estabilidad tanto de... Porque es muy importante para las... Por ejemplo, las familias tener una estabilidad en el trabajo doméstico. De alguien que te sientas cómodo, seguro, que te conozca, que sabe cómo manejar tu casa, cómo tratar a tus hijos, ¿no? Entonces, la verdad, eso genera un bienestar, ¿no? Muy importante en la familia y en el trabajador. Pues me parecen ambos argumentos absolutamente contundentes. Y me parece que además, la verdad, deberíamos de como país, lo dicen muy bien ambas, no sólo adecuarnos a lo que la legislación dice, sino dignificar el trabajo y reconocer el trabajo de todas las personas. Yo sí creo que nos haría una sociedad mucho mejor que la que somos firmar el convenio de la OIT, pero no, sobre todo, llevarlo a la práctica. Hacer una realidad cotidiana el día de hoy, en nuestras casas y en nuestras dinámicas laborales, los derechos y el reconocimiento de las trabajadoras domésticas. Esta ha sido nuestra sección, como usted sabe, de análisis en perspectiva. Vamos a un corte y regresamos, como siempre en observatorio, a nuestra sección desde el campus, en la que trataremos un tema distinto al que ha ocupado nuestra atención en la sección principal del programa. Ya volvemos.